Bienvenidos a Cache Deportes y bienvenidos al episodio número 2 con el New York City Football Club, el equipo neoyorquino de la Major League Soccer. En esta ocasión estamos en el torneo de estrellas de la competición del torneo de estrellas de Norteamérica. Así es, y nos enfrentamos a los jaguares de Chiapas. Esta es la alineación, este es el once que probablemente estaremos viendo con Henry Valdés dirigiendo a este equipo. Muchísimas gracias a todos por su tremendo apoyo en el primer episodio. Me alegra muchísimo que hayan disfrutado la introducción, la idea sobre todo que todos hayan dicho. Carlos, sigue el salary cap, o sea, tenemos limitación salarial y sigue la limitación de internacionales. En pocas palabras, sigue todas las reglas de la Major League Soccer. Y eso estaremos haciendo para hacer de este un reto más complicado de lo que ya es de por sí, porque no es un equipo plagado de superestrellas como Frank Lampard. Vamos viejo, podemos hacerlo mucho mejor que eso. Es un proyecto ambicioso con mucho corazón de seguro que va a tener Carlos Reynoso. Y cuando digo Carlos Reynoso me refiero a mí, Casi Deportes, para que disfruten de este modo carrera, para que se interesen más en la Major League Soccer. Porque les puedo decir yo que la Major League Soccer no es la liga que la gran mayoría piensa. No es una liga de retiro, es muchísimo más que eso y tiene un potencial increíble. Yo le pondría un mostrando gran potencial si fuera un jugador en el FIFA. Y hablando de gran potencial, Matarrita, que será uno de los jugadores clave de este equipo. Tremendo jugador, vean a este jugador, muy buen jugador, muy buena adquisición para la MLS. Ronald Matarrita, muy buen mediocampista por izquierda. Lo vamos a estar utilizando por ese sector, sobre todo ahora es Iraola, que encuentra a Frank Lampard. Frank Lampard, tremendo, eterno. Este es Mix Diskerud, Matarrita, Wingert, que va a ser Wingert al centro, pero muy bien en el fondo. Jaguares de Chiapas aguantando los embates del New York City Football Club. Y ahora viene Martínez que entró de cambio el jugador argentino. Wingert, tremendo corte de cabello. Jack Harrison, Frank Lampard. Ahora es David Villa, el guaje con Jack Harrison. Jack Harrison, el pick número uno del Super Draft de la MLS. Que llegó a New York en un cambio, pero es el pick número uno. Mucho ojo a Jack Harrison, este jugador joven, tremendo estadounidense. No le pierdan de vista, sobre todo si van a ver la MLS esta temporada. Se los recomiendo muchísimo, estarían haciéndose un favor. Porque hay fútbol tremendo en crecimiento, como ya decía. Y en esta serie les prometo que lo van a disfrutar. Vean aquí a Mix Diskerud peleando por la posición del balón. El pase para Iraola, que está como un delantero más. Y la bola remata, pero el palo le dice que no. Alex Athletic, tremenda la jugada. Este es el centro que le empieza a caer a Mix Diskerud, pero no. Vamos a sacar la victoria sobre Jaguares de Chiapas. Uno a cero en este torneo amistoso internacional. Hoy veremos los dos partidos con los que se concluye este torneo internacional. Y vamos a hablar sobre los fichajes, porque esos vendrán hasta el final del episodio. Muchos de ustedes, de verdad, muchos de ustedes pedían a distintos jugadores. Yo creo que es en la serie en donde jugadores han sobrado, de verdad. De todas las nacionalidades, de todas las posibilidades. Pero la gran mayoría de esos sí estuvo de acuerdo que siguiéramos la reglamentación de la Major League Soccer. Así que los fichajes que hice fue pensando en eso. Les pongo un ejemplo, hablando del Salary Cap. Solo podíamos invertir en 158 mil dólares estadounidenses semanales. Teníamos ese límite. No podíamos gastar más sumando los contratos de jugadores que firmáramos. A menos que vendiéramos a algunos jugadores que lo hicimos. Pero igual ese límite les puedo adelantar que no lo alcanzamos. Esta es la final en el estadio. Este que nos enfrentamos a Puebla. Yo sé que no son los partidos más atractivos. Yo sé que muchos de ustedes en este modo carrera. Y bueno, muchos de ustedes de 10 comentarios. Yo creo que uno o dos cuando muchos dijeron que no les interesaba mucho la idea. Que a lo mejor la liga por lo mismo que no tiene como en Europa. Que tenemos la UEFA Europa League, la UEFA Champions League. Que no les atraía mucho. Pero créanme que yo estoy muy emocionado por este modo carrera. Ya decía que voy a hacer cosas muy especiales para que disfruten de esta serie. Porque al final de cuentas, esa es la final de todas y cada una de las series. Que disfruten un poco entretenimiento en el contexto deportivo del fútbol. El deporte que más amo. Y que muchos de ustedes quiero imaginar que también es el que más aman. Yo sueño, duermo, respiro, como, desayuno, entreno. Todo eso, fútbol. O sea, imagínense todos los verbos posibles. Y fútbol y verbos positivos. De verdad, para mí el fútbol es lo más sensacional. Y la Major League Soccer que me ha atrapado por completo. Hacer un modo carrera con estas características en el canal. Ya decía, me tiene muy, muy emocionado con los jugadores que tenemos. Mixed Disc, el cuadro Pocu, David Villa, que lo tuvimos en el Valencia. Se añade un poco esa es la historia que Henry Valdés acompañó a David Villa al New York City Football Club. Simplemente estoy muy contento y espero que lo disfruten. Y hablando de disfrutar, Frank Lampard, que es un disfrute con el balón de los... Frank Lampard, todavía hay galleta, dice Frank Lampard. Tremendo remate fuera del área, que por poco era un golazo en la final que nos podría significar un impulso económico significante. Jack Harrison, vean la velocidad del arranque que tiene. Este tremendo jugador, el travesa año, le dice que no Jack Harrison. El contrarremate, autogol de Puebla. ¿Qué sucedió aquí? Gol de New York City Football Club. Y muy accidentada, muy accidentada, hay que admitirlo. El remate de Jack Harrison, el contrarremate de Mixed Diskerud y es el autogol de Oscar Rojas. No le vamos a decir que no a un gol, al final de cuentas, sea de penal, sea de autogol, sea de una jugada a fútbol colectivo. Un gol es un gol. Y hablando de fútbol colectivo, vean el pase que le ponemos al Guaje Villa, que no se la piensa. Remate potente. Y parece que New York City Football Club tendrá su primer trofeo al mando de Henry Valdés. Carlos, es un torneo internacional, yo lo sé, pero al final de cuentas, ganar es ganar y siempre será lo más importante en cualquier deporte. Claro, hay otras ramas de lo que significa un encuentro, una rivalidad, una confrontación directa, lo que significa un deporte como tal. Pero el objetivo, el objetivo común, el básico es ganar, simplemente. Y sí, hay formas de ganar muy bonitas, hay formas un poco más, ¿cómo fue que sucedió eso? Y vean aquí la tremenda atajada de Campestrini, el remate del Guaje Villa, el travesaño Oscar Rojas. Cuado Pocu con el balón, va a mandar el centro, el contra requete centro, lo va a mandar otra vez Pocu. ¡El palo! ¡Qué jugada tan accidentada! Les decía, ganar es ganar y Puebla quiere ganar también, no solo New York City Football Club, que aún no ha realizado los fichajes. Y hay, Saunders. Saunders salió a atrapar mariposas, muy mala la salida. Está bien, Josh Saunders, que es un buen arquero, es un buen arquero. En la MLS, si yo dijera que todavía les falta algo, creo que son arqueros. Sería muy bien que comenzaran a firmar algunos arqueros un poco de mejor calidad, porque sí es algo muy generalizado. Y vean aquí, Campestrini, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Kirish Shelton, otro de los jugadores jóvenes, otro que llegó en el draft a New York City Football Club la temporada pasada. Otro que tiene un corte de cabello muy, muy interesante. Y una definición, después de un regalito, 3 a 1. Puebla soñaba y Campestrini, si haces esto, no van a llegar muy lejos. Y menos que esos uniformes de Charly, que están horribles. No se creen, si a ustedes les gusta, a mí no me gusta lo de Charly. Pero bueno, Charly Football, Kirish Shelton, primer gol en el trofeo. Pero vamos, es el último gol prácticamente, porque nos vamos a coronar. Pero Henry Valdés, él ya sabía que iba a ganar este torneo, es un torneo amistoso. Sabe que New York City Football Club puede formar un equipo tremendo, a pesar de las limitaciones reglamentarias que tiene Henry Valdés. Por eso vino a esta liga, no solo por el dinero y las mujeres, aunque vamos a decir que es un factor muy importante. Y que probablemente veamos en escenas de Grand Default 5, porque sí, ya tengo muchísimas ideas. Esa parte me gustó muchísimo, este modo de carrera, que se me vinieron unas ideas que voy a intentar implementar. Ya sé que también los voy a estar leyendo, como siempre. Ustedes son parte fundamental en la formación de historias, en la creación de historias. Y Henry Valdés está en Nueva York, estamos en Estados Unidos. Hay muchísimas posibilidades, somos los campeones. Y es hora de los fichajes, Henry Valdés ya estaba analizando algunos de ellos. Estuvo hablando con algunos de los agentes, con los mismos representantes de la liga, para traer talento de otros lados, o inclusive de talento que tenemos aquí mismo, aquí dentro de la liga. Así que vamos a comenzar con los fichajes. Y uno de los más interesantes, y por el que estoy muy contento que haya sonado bastante en los comentarios, porque yo pensaba muchísimo en él. Es un jugador que estuvo en la final de la Major League Soccer la temporada pasada, y es un mediocampista. Ya saben que se retiró Pirlo un golpe fuerte. Pero bueno, llega a cambio de Andrea Pirlo, Will Trapp. Will Trapp, bueno, para no echarle crema a los tocas, al final de cuentas está en inglés su nombre. Will Trapp, de 23 años, medio centro defensivo, también con posibilidad de jugar como medio centro. Un volante de recuperación, de creación. Will Trapp, de Columbus Crew. Tremendo jugador, esperemos que aporte mucho en nuestro modo carrera. Bienvenido, Will Trapp. Vean todos los que tenía firmados, porque tengo muchísimas opciones en mente. New York City Football Club contrató a Will Trapp por 3 millones 500 mil dólares, y su salario no es mayor problema, pero aún así lo restamos. Y también traemos para reforzar nuestra central, que necesitaba sí o sí un refuerzo, Aikyopara, de el Sporting Kansas City. 26 años, cuando vean sus estadísticas, van a flipar, y se los voy adelantando. A cambio de Tony Taylor, uno de nuestros delanteros, tenemos cuatro delanteros, así que decidí deshacerme Tony Taylor, y 2 millones 100 mil dólares a cambio de Aikyopara. Vemos que su sueldo en el mercado, su costo, en el mercado, su valor era aproximadamente 3 millones 900 mil dólares estadounidenses. Para reforzar la media de la derecha, Joshua Gat del molde. Y este jugador, en la realidad, es bastante bueno, bastante interesante. Ha sufrido bastante de lesiones, y creo que New York City Football Club podría reinventar su carrera esta, que fuera una promesa estadounidense, que se hablaba muchísimo de él. Y en New York City Football Club, Henry Valdés va a intentar renacer su carrera, y que se convierta en un jugador importante para que la consecución de todos los títulos que podamos conseguir aquí en New York City Football Club, en nuestra estadía como entrenadores, como Henry Valdés, no es el único en llegar, porque también llega Fresnel Kimpembe, cedido del Paris Saint-Germain. Este jugador, en la realidad, suena muchísimo Patrick Vieira, está muy interesado en este jugador, pero Henry Valdés es el entrenador del New York City Football Club, así que trae cedido a Fresnel Kimpembe. Tenemos una opción, bueno, no, con este fichaje, si no me equivoco, solo nos queda una opción más de un jugador internacional. Tenemos un máximo de ocho jugadores internacionales, y seguramente será un jugador que provenga del Manchester City Football Club, con esta hermandad, literalmente, porque somos de los mismos dueños, que también el Melbourne y también por ahí está mezclado el Yankees. Pero bueno, ustedes ya ven, aquí está Joshua Gat, Aikio Parra, y yo sé en qué estarán pensando, y lo voy a discutir un poco más adelante después de esos fichajes, que por cierto, estoy muy, muy contento. Aikio Parra, tremendo central en la MLS, vemos que estábamos intentando firmar a Arbeloa para la lateral por la derecha, no nos funcionó, hubiera utilizado a Iraola y Opara como los centrales, no hay ningún problema. Así que el otro jugador que vamos a traer cedido por esta hermandad que tenemos con el Manchester City, será uno que también sonó muchísimo en los comentarios, y que la temporada pasada ya estuvo cedido con el Major League, con el Major League, con New York City Football Club, es Angeliño, que me da misión que se pronuncia Angeliño. Este lateral por la izquierda, que también lo vamos a estar habilitando de repente como lateral por derecha, de 19 años de edad proveniente del Manchester City, llega cedido, y tenemos un equipo tremendo, que tampoco lo quise, ¿cómo le podría decir en español? No los quise stackear, si saben, como stacke, como super packed, o sea, no está super hypeado, no está super OP, no está porque aún queda otro mercado, y yo tengo la idea, la intención de jugar dos temporadas mínimo con el New York City Football Club, porque para ver qué sucede cuando se retire David Villa y Frank Lampard, vean esas estadísticas, vean esas estadísticas, si no conocían a Aikio Parra, porque yo lo conocí esta temporada en la Major League Soccer, se los recomiendo bastante, Aikio Parra, no le pierdan de vista a 26 años de Estados Unidos, sí, no es internacional, no se confundan con el nombre, y ustedes estarán pensando, Carlos, ¿por qué no fichaste a una estrella de calidad mundial? Y esa es muy buena pregunta, y es que estuve intentando, por ejemplo, traer a John Terry para la central, no quiso, no accedió de plano, me negaron las negociaciones con él, ahí podían ver a Arbeloa, Carlos Arbeloa, de verdad, el cono, le vas a decir así, más respeto, por favor, a mí me gustaría que yo fuera la mitad de bueno del cono, aquí está Ronald Matarrita, por cierto, que yo repito, va a ser clave, va a ser muy clave, como diría Folagor, en este modo carrera, no es un random lock, es el modo carrera, con New York City Football Club, también ahí está Kierro Shelton, que no le pierdan de vista, Angelinho, que ya subió por uno para efecto, e intenté traerlo de verdad, pero me gustó mucho esto, porque muchos con los que estoy negociando, estaban por terminar su contrato, les quedaba 12 meses a pesar de que estamos en enero, eso sí me pareció algo muy extraño, y en el siguiente mercado de fichajes, podríamos traer a algunos en precontrato, y eso también está en la reglamentación de la Major League Soccer, porque también no puedes comprar y comprar, y tenerle salarios muy baratos, también tienes un límite, también pienso compartirles las reglas en español, en la descripción del video, por si no les queda muy claro, pueden ir a checarles, este jugador, Connor Brandt, pues bueno, va a estar ahí, por si lo necesitamos, pero estamos dentro del salario, del límite salarial, perfecto, tenemos 8 jugadores internacionales, perfecto, y solo tenemos 2 jugadores designados, que son Frank Lampard y David Villa, que estos jugadores van a estar retirando la siguiente temporada, y vamos a tener 2 posiciones de jugadores designados, y podríamos pagar para tener 3 jugadores, podríamos inclusive pedir un financial takeover, que te tome un grupo de inversionistas, algo por el estilo, podemos decir que son los mismos inversionistas del grupo Citizen, para que traigamos jugadores de calidad mundial, en ese mercado de fichajes, vamos a ver como nos va esta temporada, Lely Studios, espero que disfruten esta serie al máximo, aquí están los fichajes, yo estoy muy contento con ellos, porque repito, este es un reto muy diferente, al que hemos hecho en otros modos carrera, algunos de ustedes decían en la sección de comentarios, que va a revolucionar el modo carrera en FIFA, en YouTube, pues bueno, eso me encantaría, que muchos otros youtubers, se pasaran también a la Major League Soccer, que le prestaron un poco más de atención, creo que tiene bastante potencial esta liga, yo estoy muy picado con esta liga, le tengo muchísima fe, creo que el proyecto es fascinante, algunos piensan que es fichar por fichar, que son jugadores, nomás que vienen a retirarse, que nomás vienen a cobrar, yo les podría decir que no, definitivamente no, probablemente haga algunos escritos, sobre la Major League Soccer, si llego a abrir una especie de blog personal, porque quiero estar escribiendo, y compartiendo algunas cuestiones con ustedes, del fútbol y del deporte en general, aún no estoy muy seguro, si será un blog personal o algo, por el estilo, que me gustaría que simplemente estaría, pues compartiendo mi opinión en ese blog, además de los videos, eso no sé si les gustaría ver de repente, pero pues bueno, leales youtuberos, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y me ayudan muchísimo, y no olviden que la sección de comentarios, es muy importante para leer su opinión, lo que piensan de la serie, lo que piensan de las otras series en el canal, estoy muy agradecido, con todo el apoyo que hace deportes, casi somos 50 mil suscriptores, estoy que flipo, muchas muchas gracias, apoyen este modo de carrera, si de verdad lo sienten, si no les gusta, por favor, no den dislike, y en los comentarios, me gustaría saber por qué no les gusta, o qué aspectos no les gusta, siempre de mi canal, eso siempre les pido, esa retroalimentación, porque si solo le dan dislike, no me ayuda en nada, de verdad, no me ayuda en nada, pues bueno leales youtuberos, no olviden seguirme en mis redes sociales, en twitter y en facebook, para estar dentro de toda la actividad del canal, y para poder contactarme de forma más directa, siempre los links en la descripción del video, también el calendario del canal, y no olviden comer frutas y verduras, muchas gracias por su apoyo nuevamente, gracias a todos los leales youtuberos, estoy infinitamente agradecidos, por la familia, por la comunidad que estamos formando, en constante crecimiento, vienen muchos proyectos, muy muy interesantes, todos creados para ti, y ahí nos hablemos.